¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? Oye, esta... ¡Ay! ¡Ay, perdón! Me equivoqué. Lo siento. Adiós. No, un momento. Este es el salón. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? ¡Ay, maestro Nalo! ¿Cómo está? Muy bien, Pepe. ¿Y tú? Perdón. Bien, bien, gracias. Un saludo con el corazón. Perdón, pensé que me había metido a otro salón. Y luego la hora... No, pero si es esta la hora. Exacto. Vamos a empezar con nuestra clase de artes de segundo grado. Pero, ¿qué estaba haciendo usted, maestro Nalo? Ah, ahorita platicaremos sobre de eso, Pepe. Estaba degustando primero un café y disfrutando también el sabroso olor de la vainilla. ¡Ay! ¡Qué pena que lo interrumpí! ¡Perdóneme, maestro! No, adelante, Pepe. Bienvenido a la clase de artes también. Bien. Bienvenidas, niñas y niños, a la clase de artes. Un saludo con el corazón. Un saludo con el corazón. Un saludo con el corazón también a los papás y a las mamás y a todos los maestros que están con nosotros el día de hoy. ¡Perfecto! Pues, bueno, bienvenidos a nuestra clase de artes del segundo grado de primaria. El tema del día de hoy se llama acciones y relatos. Y para eso, pues, tenemos al maestro Lalo el día de hoy con nosotros. Así es, Pepe. Y bueno, el día de hoy es una clase muy especial porque vamos a aprender un concepto diferente. Ya hemos estado trabajando un poco sobre toda esta situación que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, pero vamos a aprender hoy cosas nuevas. ¿Qué te parece? ¿Cosas nuevas? ¿Como qué, maestro? ¿Como qué será? Ah, pues, hoy vamos a aprender un tema muy interesante y a lo mejor es una palabra que suene un poco rebuscada, a lo mejor un poco rara, pero ya lo hemos trabajado anteriormente y hemos tomado muchos elementos como para poder desarrollar lo que vamos a hacer el día de hoy. Y al día de hoy vamos a trabajar con una expresión artística que se llama performance. ¿Eh? ¿El qué? El performance. ¿El performance? ¿Performance? Así es. Ay, qué raro suena eso, el performance, pero ¿qué es? Y para eso traemos aquí el concepto de performance que vamos a pegar aquí en el pizarrón. Niñas y niños en casa, muy atentos con la palabra de performance. Performance. Exacto. Así se escribe. Así se escribe, pero se pronuncia performance. Performance. Entonces vamos a ponerlo aquí en el pizarrón para que esté a la vista de todos. Me encantan estas clases de arte porque siempre descubrimos cosas nuevas y divertidas, ¿no? Así es. Y bueno, el performance vamos a explicar. El performance es una expresión artística donde vamos a utilizar principalmente nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. ¡Ah, ya sé! Como la danza. ¿Saben? Que nosotros ocupamos el cuerpo para hacer arte y expresarnos. Exacto. Parte sí y parte no, Pepe. ¿No? Porque el performance también tiene otros elementos y vamos a hablar precisamente de lo que es el performance. Como te decía, el performance es una forma de expresión artística que, bueno, nos enseña a para poder expresarnos, transmitir una idea, transmitir sentimientos y una infinidad de cosas muy, muy padres. Y bueno, utilizando nuestro cuerpo, pero lo tenemos que utilizar de manera artística para poder proyectar alguna de estas sensaciones hacia nuestro público. Ay, sigo confundido. Me suena a que es como si fuera una obra de teatro, como si actuáramos, porque usamos el cuerpo, pero lo expresamos, pero tenemos emociones y sentimientos y muchas cosas mezcladas. Exacto. Parte sí y parte no. Porque también podemos tener otros elementos como música, como pasos de baile, como materiales, recursos físicos, como ya te mencionaba, nuestro propio cuerpo. Y bueno, muchos otros elementos que podemos integrar para poder desarrollar un performance y poder manifestarlo de una expresión artística. Pero, ¿qué te parece? Que para no confundirnos tanto, vamos a ver un ejemplo de lo que es un performance. Ah, sí. Me parece perfecto porque estoy muy confundido. Vamos a ver entonces el video de Puck y la flor. Muy bien. Puck y la flor. Vamos a verlo. Un duendecillo que tiene una gran misión. El rey Oberón le pidió una flor muy especial, así que Puck salió corriendo. Llegó a una montaña. La cruzó rápidamente. Llegó a un mar. Un mar que estaba muy picado. Así que él tomó su tabla y pudo surfear encima de las olas. Cuando llegó a tierra firme, llegó justo donde había unos cocodrilos. En un pantano muy peligroso. Así que escapó por los aires colgado de la selva. Por fin encontró la flor en una grieta custodiada por un dragón. ¿Cómo se puede deshacer de ese dragón? Piensa, Puck. Piensa. Ah, muy bien. Esa idea está muy bien, Puck. Así que el dragón murió de risa y él pudo obtener esa flor. Regresó rápidamente con el rey Oberón cumpliendo su misión. Nosotros somos Impro Top y lo que acabas de ver fue improvisado. ¿Estás listo para intentarlo en casa? ¡Sí! ¡Ay, gracias! ¡Me encantó! Es como un juego de improvisación. Pero bueno, también cuento una historia y hay muchas acciones. Exacto. En esta parte del performance, o como lo hicieron ellos en esta representación de Puck y la Flor, lo que hicieron fue un poquito improvisar, pero por medio de un relato. Entonces, bueno, parte importante de lo del performance y que podemos utilizar es a veces la improvisación y también despertar nuestra imaginación. Porque con el relato o el relato corto que estuvimos escuchando, podemos ir imaginándonos e ir creando movimientos con todo lo que nos va narrando la historia. Entonces, el performance es una mezcla de muchísimas expresiones. Exacto. Puede llevar música, danza, actuación y relatos, como lo acabamos de ver. Ajá, y tienes toda la razón, Pepe. Y para ese performance, entonces, ahorita vimos esa parte de poder improvisar un poquito e ir despertando la imaginación, la creatividad para poder crear los y generar los movimientos dependiendo con lo que vamos escuchando. Esa es una parte, parte importante. Y bueno, los niños y niñas en casa sabemos que también pueden crear muchos performance muy, muy padres porque ellos son muy creativos y también tienen mucha imaginación. ¿Y cómo pudiéramos hacer un performance en casa? Por ejemplo, maestro relato. Podríamos utilizar nuestros muñecos, a lo mejor nuestra ropa o música de nuestros papás. Y en este caso específico, podremos decirle a papá o mamá que nos narre una historia y nosotros empezar a movernos conforme vamos escuchando la narración. Ah, muy bien, perfecto. Y sobre lo que estás hablando, Pepe, tenemos otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de performance que también aquí sí ya utilizan música, utilizan elementos como... ¿Qué te parece que mejor lo descubrimos? A ver, pues vamos a descubrirlo. Veamos este performance. Vamos a ver el siguiente performance. ¡Gracias! 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 Cuentan y dicen los que viven en Zimbabue que algunas noches se ven salir de entre la maleza unas sombras con forma humana provistas de tambores y dicen que son los espíritus que vienen hechizan a la población con sus cantos y sus danzas. Si los ven salir, no se asusten. Dicen que lo mejor que se puede hacer es ponerse a cantar y bailar con ellos. Así, como son medio ciegos, se confunden y piensan que uno es uno de ellos. Te dejan en paz después de un rato y desaparecen entre las sombras. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Estuvo interesantísimo porque observamos que ellos se incluyeron en la presentación de este performance, pues muchos elementos sonoros y formas plásticas. Por ejemplo, las máscaras. Exacto. Sí te diste cuenta, ¿no? Que las máscaras son muy peculiares. Sí. Y bueno, estas utilizaron máscaras y también utilizaron música. Música que tenían los tambores. Exacto. Esos músicos en vivo que se veía muy padre, ¿no? Para poder generar toda esta parte de este bonito performance que estuvo también muy llamativo. Sus movimientos y también se me ocurre que los niños y niñas en casa podrían crear también sus propios instrumentos con máscaras de papel o con algún insumo que tengan ahí a la mano. Entonces, ¿el performance es como una obra de teatro? Sí, contiene elementos de una obra de teatro, pero también incluye muchas otras cosas. También incluye lo que comentaba nuestra creatividad y también elementos y sobre todo el movimiento del cuerpo. Te diste cuenta que para ellos poderlo representar se movían de diferentes formas. ¿Pudiste observar algún sentimiento o alguna emoción que proyectaran ellos? Claro que sí. Cuando bailaban, toda la fuerza de sus cuerpos y sus movimientos era muy interesante. Exacto. Y también yo percibí una parte donde se veía como una parte de misterio cuando llegaban y rodeaban a uno de los participantes del performance. Claro. Y también había como expresiones de alegría o expresiones también de tensión cuando van de un lado para otro y cuando escuchaban la música, el ritmo de la música, de la misma forma igual iba cambiándoles toda esa parte. Entonces, el performance también nos sirve para poder expresar o transmitir emociones y sentimientos. Entonces, una parte importante del performance es justamente provocar en el público estos sensaciones o estos sentimientos, por ejemplo, de miedo, de asombro, de rabia, de enojo, etc. Exacto. También de felicidad, de tristeza o muchas emociones dependiendo el objetivo o el propósito que tenga el performance. Entonces, lo que busca es también transmitir y que nuestro público sienta lo que nosotros estamos representando, ya sea utilizando también luces o lo que comentamos, la música, la danza y todos esos elementos para poder generar también y que el público se incluya dentro de nuestro performance. A mí me llamó muchísimo la atención cómo utilizaban las máscaras. Me dan muchas ganas de hacer mi performance con unas máscaras así de padres como ellos las tenían. Ah, muy bien, Pepe. Entonces, bueno, también podríamos jugar con esa parte, con nuestra familia. Y ahorita vamos a indagar un poquito más en otro tipo de performance, con otro tipo de materiales y en otro ambiente completamente diferente. Muy bien. ¿Qué te parece que vamos a ver este performance, que es una forma diferente de proyectar o transmitir una idea? A ver. Vamos a verlo. Me invitas a conocerte, Madre Naturaleza, a sentir tus texturas, a explorar y jugar con lo que nos otorgas. Me permite ser libre, respirar y dejar ir mis emociones. Me otorgas la posibilidad de crear formas y experimentar con tus elementos. El viento me toca y me sugiere locuras. Me elevo, me detengo y formo figuras con mi cuerpo. Corro, juego, me muevo y escapo. Me intoare, cabra, me debo, me muevo y escapo. Me� 29, que es el día 3, que es el día 4, que es el día 3, que es el día 4, que es el día 3. El día 5, que es el día 3 y que es el día 4, que es el día 4. ¡Guau! ¡Qué bonito, Maestro Lalo! ¿Qué te pareció esta forma diferente de representar un performance? Muy bonito. Me llamó a unos sentimientos de tranquilidad, de paz, de calma. Me dieron muchas ganas de tirarme en el pasto y sentir la tierra. ¡Ah, muy bien! ¡Excelente! Bueno, pues ahorita también vimos que utilizan elementos de la naturaleza y elementos también como las telas, como para poder representar sus movimientos, darle secuencia y también, como comentábamos, esas sensaciones. Por ejemplo, el aire, ¿no? Cuando estás en la playa y sientes que estás en total libertad, que es lo que comentabas, y jugar con elementos como la arena de la playa, poderla manipular. Y bueno, esa es también parte importante del performance, poder manipular algún implemento, algún objeto, o utilizar elementos que tengas a la mano para poder transmitir todas esas sensaciones. Y entiendo un poco que el performance se realiza en lugares que no son convencionales. Por ejemplo, esto parecía ser una pieza de danza que podríamos verla en un teatro o en una plaza, pero aquí estaba en un lugar que era la playa, donde nunca te imaginas que vas a encontrar a tres bailarinas haciendo una danza padrísima en honor a la tierra. Exacto, una manifestación artística diferente. Claro. Pero también es importante recalcar que puedes utilizar cualquier espacio para hacer un performance. Ya sea hasta en la sala de tu casa o en su casa, niños, pueden hacerlo. Pueden acomodar la cama de diferentes maneras, o acomodar sus juguetes y empezar a manipularlos, o lo que tengan a la mano y poder hacer también un performance. Lo importante del performance es la idea que queramos transmitir. La idea que queramos transmitir, que provoque sensaciones en el público, que se presente o que llegue en un lugar que no es convencional. Y sobre todo eso, que llegue a sorprender a la gente que lo va a ver, que la gente, digamos, que no se convocó específicamente para eso. Cuando uno va al teatro, uno sabe que tiene que llegar a cierta hora, que tiene que llegar con un boleto, a ir a ver un teatro, a un espectáculo en específico. Pero, por ejemplo, el performance lo que tiene es que de repente tú vas caminando por la calle y ¡pum! se te aparece una manifestación artística. Y eso es lo padre del performance, que puede estar en cualquier lugar. En cualquier lugar, exacto. Sí, porque a diferencia vimos el primero, ¿no? Estaban como en un saloncito, el segundo como en un teatro grande, y en el tercero las tres niñas solas, ¿no? En la playa, a lo mejor iba pasando alguien por ahí, las vio bailar y dijo, ¡guau! ¡Qué padre se ve! Cierto. Y a lo mejor las personas que iban pasando no se pudieron percatar también, ¿no? De la sensación del aire o de que podían jugar con la arena. O incluso a alguien de los que iban pasando se les pudo ocurrir. Oigan, ¿me permiten participar con ustedes? Sí, eso está padrísimo. A lo mejor la próxima vez que ustedes se encuentren con un performance, a lo mejor se pueden incluir un poco en la escena para que ustedes también exploren las emociones y las sensaciones de esa manifestación artística en particular. Exacto. Y ahorita que llegabas también vi tu cara, por ejemplo, al inicio de la clase vi tu cara de desconcierto cuando me viste tomar el café. Ay, sí, es que yo no sabía qué estaba pasando. Y precisamente esa era la idea. Al inicio del programa hicimos un pequeño performance, así para que también los niños dijeran, ¡ah, caray! ¿Cómo que qué está pasando? ¡Ah, ya entendí! Entonces lo que estaba haciendo al principio era un performance. Claro, como yo no sabía, yo no me enteré y me sorprendió el verlo a usted haciendo, bueno, pues haciendo la acción de tomar un café, pero con el puro olor. Con el puro olor, exacto, y también tenemos unas varitas de vainilla y es el placer que te provoca todo eso, ¿no? Cuando tú despiertas, cómo te proyectas, todo lo que sientes, todo lo que tienes a transmitir y, por ejemplo, en este caso, lo que una taza de café o una taza de chocolate, en el caso de los niños, puede hacerlo sentir muy bien, ¿no? Cierto. ¡Ah, muy interesante! Nunca me hubiera imaginado tener aquí un performance en el Salón de Aprende en Casa 3. ¡Ah, excelente, Pepe! Y para eso tenemos también una sorpresa, para ti y para todos los niños y niñas en casa. ¿En serio? ¿Qué tenemos de sorpresa? Vamos a hacer un performance aquí en el Salón. Y para esto vamos a tener la ayuda de la maestra Erika Islas. ¡Ay, excelente! Bueno, pues yo me voy a sentar para poder observar muy bien el performance. Muy bien, y esperamos lo disfruten. Y yo los dejo a ustedes. De extraordinaria belleza, Shanat, hija de nobles totonacas, salió un día hacia el centro ceremonial a entregar unas ofrendas. Aquel lugar se encontraba justo en medio del Tajín. Y fue allí donde conoció a Sarawin. Un joven guapo y humilde que quedó prendado de su hermosura. Ambos se enamoraron perdidamente y su romance floreció al cobijo de un secreto. Debían verse a escondidas porque su amor estaba prohibido. Un día en el camino, Shanat se encontraría con el dios de la felicidad. Un dios gordo, de cabeza rapada y triple penacho. El dios quedó flechado de ella y desde entonces se dedicó a cortejarla proponiéndole matrimonio. Al ser rechazado una y mil veces, el astuto dios decidió ganarse la confianza del padre de la joven. Lo comó de halagos y favores para obtener su apoyo en el deseado casamiento. A pesar de la insistencia de aquel dios y de su padre, Shanat jamás consintió en unirse en matrimonio. Ella amaba a Sarawin. Esto despertó la furia del dios y en venganza decidió convertir a la joven en flor. Transformó a la doncella en una orquídea amarilla con deliciosa fragancia, a la que llamó vainilla. Un revés sufrió el hechizo, ya que la vainilla sería recordada y alabada, mientras que de aquel dios no quedaría nada. ¡Maldísimo! ¡Qué padre! ¡Muchísimas gracias, maestra Erika! ¡Los vemos! ¡Adiós! ¿Qué te pareció, Pepe? Muy bonito y sobre todo muy interesante. Sobre todo esta parte sobre el mito de la creación de la vainilla. Así es. Y como con pocos elementos y el relato breve, es muy sencillo hacer un performance. Sí, vi como estos elementos tan sencillos logran hacer un performance. Así es. Y sobre todo hay que despojarnos del miedo y de la pena para poder expresar y hacer la representación sin que nada pase, porque bueno, es la historia que tenemos que narrar y poderla presentar a nuestra familia. Entonces es muy importante que nos relajemos, que tengamos confianza para poder realizar la actividad. O por qué no, que los miembros de la familia también sean artistas y bueno, y nosotros el público. Exacto, Pepe. Sí, eso sería muy padre. Y qué tal que un día alguno de los niños en casa nos pueda relatar o hacernos llegar su performance, representando por ejemplo su trayectoria en el metro de la ciudad o sus actividades diarias. También podrían hacer un performance con sus actividades diarias o en el caso de los niños de provincia cuando están sembrando en el campo. Claro, cómo ayudan en casa, a lo mejor con los animales, con el campo, con la pesca. Es una muy buena idea porque así, de esa manera, nosotros que no sabemos mucho, podemos entender cómo es su día a día con su performance. Así es, Pepe. Y bueno, quisiéramos continuar haciendo a lo mejor más manifestaciones artísticas de performance, pero se nos acabó el tiempo. No, no puede ser. ¿No podemos hacer otro performance? Sí, podríamos hacer otro performance, Pepe, pero nos tardaríamos un poquito en adaptar todo aquí para poderlo tener, todo tener ya aquí en orden. Bueno, lo podríamos hacer para la siguiente clase, pero ¿por qué no hacemos una recapitulación sobre lo que es el performance? Muy bien, Pepe. Bueno, pues aquí hablamos, la clase del día de hoy se han dado cuenta que cada vez que hacemos alguna expresión artística podremos estar manifestando también un performance, ¿no? Claro. Entonces, un performance se parece a la danza, se parece al teatro, se parece al cuento, porque justamente engloba muchas manifestaciones artísticas en sí misma y lo que hace es que llega e irrumpe en un espacio que es poco convencional, donde nadie se lo espera y la gente que está ahí presente, que no fue invitada a ver precisamente un performance, pues en ese momento descubre que lo está viendo. Muy bien, Pepe, y espero que igual que tú, los niños también hayan identificado todos esos elementos necesarios para poder llevar a cabo un performance. Y bueno, el día de hoy rellevamos aquí el último performance con ayuda de un relato breve. Cierto. Podríamos preguntarle también a nuestros abuelitas y abuelitos si conocen algún relato interesante con el cual podemos nosotros trabajar un pequeño performance y justamente presentárselo a la familia en un jardín, tal vez. Ah, excelente idea. En el jardín de la casa o en la sala de la casa o de sorpresa en un cuarto. Exacto. Perfecto, me voy a ir con eso a la casa de reto y estoy seguro que a ustedes, niñas y niños que nos están viendo, también les encanta este reto. Y espero que los niños y niños en casa también hayan entendido el concepto de performance un poquito mejor y pueden experimentar con él. Maestro Lalo, muchísimas gracias por la clase de hoy. Al contrario, Pepe. Y por nuestros performance que nos regalaron hoy en nuestro salón de Aprende en Casa 3. No habíamos tenido performance, ya lo tuvimos. Perfecto, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con acciones y relatos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ah, no, 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 pero antes ha llegado el momento de movernos. ¿Qué tal si hacemos un performance en este momento? Sí, 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 podría. ¿Nos acompañan? Vamos a hacer un performance. Yo voy a hacer un ave. A ver. Performance de animales. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a hacer elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con, flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ya, muy bien, otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos, subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. El siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos, respiramos. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y bajamos en extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos y subimos con tensión. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al teléfono 5541-720413. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx.